en clubes pro si se acuerda cual es clubes pro clubes pro como es clubes pro si se acuerda cual es clubes pro si con unas maricas que no se ve se llegue un man miso el centro me pido por puta silena para colar ahí tengo como grabadito en los clips en las tengas tientes siento todo de si subo aquí y después de no haberes goles tengo como grabadito y me la mataron caiga caiga no caiga si por aquí hay jantero estoy entendiendo que será alfa 1 y hay mucha gente y no la veo no 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 que digas que bello metalo metalo ya si claro no pasa por ahi hay uno hay uno capturamos el sector charlie hay nos quitaron ahí hay 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 Tengo la suerte hasta que salgan Es por B o que? Si, pero cuando logre alinque aquí Puta me estoy desesperando Alinque ahí, vamos Si, pero cuando salga A ver Ahí ahí como? Si, pero si está viniendo Si, pero si está viniendo Si, pero si está viniendo A ver, a mi modo A ver, a mi modo No, vamos a manejar, esto es una gonofre Vájate ahí Vájate ahí Vájate ahí Vájate ahí Vájate ahí Vájate ahí ¿Cuál? ¿Ya te viste? Ya te fijaste que las armas se mojan Ah si Como los anteriores bares Es que eso no se hubieran quitado Eso al principio No, no, no pasa nada Esas armas están listas que mojadas Es que cuque cómo se ve eso Vas a meterles esa mierda acá Vamos a meterles esa mierda acá si logro va a ser loco ah que trancó ¡Ahhh no, caballo! ¡Ay como rey! ¡Ahhh no, me gustó! Si viene abajo aquí A ver los malpareos del carro Que nace Mira esto es el botón Vamos para donde? Vamos para donde? Vamos para donde? Vamos para donde? Yo estoy detrás de usted corriendo al alcance Ay, para donde usted le esta dando un tanque Ah, como el rega voy al ato Ah, te matan Hay un tacharo Que me sigue mi tacharo Que? Es donde? Que estaba lloviendo Siento que el terreno artificial esta como un bebé Yo la siento como suavecito. ¿Será que es porque soy un crack? Porque incluso ya piden carros y todo, tanques. ¿O será que es porque soy un crack? Está un poquito de muertes. Está en 47 para el arma. Una mata vino como... Si es que 18, otra mata vino a 11. Ni que va a hacer esa mandada. ¿Ya no están hablando con un tanque ya lleno? Es un malo. ¿Por qué está vibrando tanto? Una tormenta. Una tormenta. Van a subir. La tormenta está subida. El avanceador de 15, uno más. No. Hay que jugar con esas en avanzado Posible pues que le den duro Aquí en avanzado Ok, así es posible Va a porrar mucho Ay, pati ¿Dónde te matabas? ¿Un tanque? Tengo un médico de 11 metros Y no me revive Revivirme Papi, voy a ayudar a que Dios Después de un momento Nada, no quiere Papi, se está yendo ante el hijo de puta ¿Es cierto? Sí Ay, no lo voy a reír Es cuando lo vea muerto Ah, qué pendejo perro No hay el paracaídas No hay el paracaídas Me ha matado otra vez el mismo chino Y el mismo médico Ahí se fue durmiendo muerto Ay, muchachos Un minuto Ya va así a dos Pero pídate que no se quieren despegar en el marcador ¿Qué vamos? ¿Eso es cuándo? ¿Eso es cuándo? ¿Eso es cuándo? ¿Eso es cuándo? Si Si ¿Y si? ¿Estás bien? Ah, es algo difícil todavía ¿Quieres que voy a atacar a Dios? ¿Estás dando valen con el Neck? ¡Uyeeey! ¡Aliados combatiendo en Charlie-2! ¡No! 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 ¡Necesitaré munición! No, no, este es el enemigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, está rico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pendeja! ¿Como el skis apagando para el otro lado? Aquí ya. Hiendo parkour. ¿Qué punto no tenemos? Ah, hay por aquí. Papi, son exagerados y se fundieron. El enemigo. A unos 170 metros. Alvaro, soldados de infantería. A unos 110 metros. Comenzando el ataque en agua. Hasta la puta. Chau, no hay otra otra. No hay otra otra otra. ¡No hay otra otra otra! Voy a descansar de esta arma, porque ya me está como mamando un poquito. Ahí maté 5, pero aunque se pegaron al llevar a uno solo. Es un pendejo. Bueno, ya me quedé sin baño. Ahí está chateando, este perro. Es que decidí desmejorar del arma. Bueno, me voy a tomar. Ahí todavía hay uno. ¿Puedo? Vamos. Pues vinimos y ya la cogieron. Ahí, chato. Ahí, chato. ¡Lanzando granada! No vamos a ver. ¡Me digo menos! ¿Qué es esto? ¿Quién está? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Quisiera isquitar todo ya. No, no. No. No, no. No, si, si. Si, eso ya lo has quitado. Vamos a A. Vamos al carro 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 No came a un carro Que venga A muerte Vamos al carro Que me servicio Aseguramos el sector alfa Ay, eso está abonando, mira ¿Puedes por favor bajar a tu El helicóptero? Ay, me lo bajé, un bazookazo ¿Se va a montar o no se va a montar? Yo ya estoy montado para ahí No, este otro Ah, que se queda ahí Por zapo ¿Puedo bajar? ¿Aca? Ay, se terminó el bazooka La más dura la bala, solo da una pistola que está mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, perro Yo, perro No, 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 no Ya me bajo. Bravo 3 fue tomado por el enemigo. Estamos combatiendo en Bravo 1. El sector Alpha está bajo control. Gracias. Bien Bravo 3. 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 hay muchos médicos en la zona como para que no me reanimen hay muchos médicos en la zona de 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 la zona se les déjeyó y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No hay más pero no es aquí. A ver, ¿qué arma me puse? ¿Le van a poner acá? No. ¡Uy, no me moló! ¡Uy, pues salí acá! No, pero acá hay un montón. Necesito un transporte con coordenadas marcadas. ¡De acuerdo! ¡Solicitar en camino! Necesito que vienes un Ranger a esta zona. Un malgón. ¡Apa! Una carrera escuchando eléctron. ¡Buenos, suena! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¿Qué es eso que nos llama a nosotros? Si, hay un día que es un carro ¿Qué va a pasar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La impulsión voló el error de estas con los revs de orden. ¿Cuál? A ver, se ha hecho con los maricas de Dios Caos para ver esta película. Ah, ellos vivieron con los babosos. Sí, con ese juego que es todo ficticio, empezamos a ver que me meten tomadas y huele y me meten muchísimo. Ah, no sé, me metieron con esos maricas. Esos ya no están confiados, ¿verdad? O sea, él ve que lo que era. Ah, yo no sé. Este juego era el motor o qué. Pero yo sé que los device siempre han sido los de este juego. Pero nada, se metieron con las monorres de Dios Caos y volvieron a este juego mera payasada. Nah. Un juego desde que esté bueno no harían de campo, es que no harían como de... ¿Qué pasa? Es que está encargado. Es que ha sido un poco chivado, ahí todas las peces. ¿Sabes ellos con cual variable empezaron a cagarla? Y, y salió cagada tras cagada. Bueno, el variable Harlan. El Harlan cierra una con otra ya, parecía un Wii Play 3 o Play 2, es que he hecho el Wii Play 3, pero si parecía Play 2, si parecía así, pero es que si, porque a mí como, a mí Barlet Bilu no me desgustaba, no era muy entretenido, a mí no me gustó, a mí sí, porque a veces nos poníamos a jugar y nos tocaba meras guerras y eso, todo el mundo dañando todo, casas y de todo, y gráficamente me parece que quedó muy chingue, porque las explosiones del Barlet Bilu y todo, pues las ráfagas, las llamadas, todo se veía muy chingue. Si no, que a mí no me gustaba, espérame, Anuel. ¿Qué te decís yo, Anuel? A mí lo que no me gustaba es saber fileran las armas, sinceramente. Pues ya por ahí. A mí porque me gustaban igual esas películas de la segunda guerra mundial, de la primera, yo era... Pero la bugabilidad me parecía muy chingue. Eso que en determinado punto del mapa parecía un tren y uno se montaba en el tren a chingar, pues muchas cositas que me parecían muy bacanas. No sé. Y en ese Barlet Bilu se sentía mucho la guerra, porque no se sentía que le daban por todas partes, pero uno defiende una bandera y eso todo el mundo montaba en las ventanas, en las casas, en las calles. Eso era muy chingue. A mí fue el Barlet Bilu 5, ni él, no, papás, yo jugué esa beta y qué caca de beta, papás. Es la beta más bonita que he jugado. El Barlet Bilu 5. El Barlet Bilu 5. Sí, sí, sí. ¡Madre Cosa! El Barlet Bilu 5 es una completa basura. No sé más, yo me voy a ver la historia ya. Eso quiere ver la cabeza, ¿qué? A ver, pero yo creo que el Barlet Bilu no tenía cositas buenas. Pues era muy chingo de jugar así juntos, era muy charro. A mí me gusta mucho el desierto, que de un momento otro salía mera tormenta y no me veía un culo. Pero es que no terminaba muy mamado, parce. De darle arroz todo el... Pues va a la furtada, hermano. No salimos. No salimos. No le damos. No salimos. No salimos. No salimos. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.